Bien, seguimos con nuestro curso de la casa Blair. En esta clase vamos a hacer todos estos paneles de madera para empezar ya a cerrar. Vamos a ir desde afuera hacia adentro para ir cerrando nuestra casa y obviamente vamos a ir modelando aquellas cosas que son necesarias que se van a ver en el render. Entonces en este caso voy a acercarme un poquitico más, vamos a hacer estos listones de madera. Me voy a acercar un poquito más según la imagen de referencia y veo que acá adentro tengo atrapada una viga. Además este listón de madera es distinto a estos listones que están por acá porque acá puedo ver como la, hay como una junta, como una muesca interna que tiene como un, acá como un riel dentro este listón de madera. Así que estos ya son distintos al del panel de afuera y voy a necesitar hacer la estructura. Entonces me voy a ir a vista a tope y como les comenté en la clase anterior vamos a tener algunas diferencias. Ahora estamos organizados en base a capas. Entonces la capa del techo está apagada, yo la puedo encender, pero vamos a encender también la de acceso de suelo de garaje y vamos a apagar también la del césped. Me voy a quedar incluso con apagadas con las opciones de los suelos de madera porque me voy a concentrar únicamente en estas piezas de madera. Entonces lo primero que voy a hacer es irme a vista a tope y voy a resolver el caso de la estructura que tengo por acá, la estructura metálica que está atrapada aquí. Hay varias formas de hacerlo. Yo les voy a explicar primero cómo hacer el listón de madera. Primero vamos a hacer el listón de madera porque el mismo proceso del listón de madera yo lo puedo utilizar para la viga, pero la viga la voy a solucionar de otra forma. La columna, perdón. La voy a solucionar de otra forma para que la columna tenga un proceso distinto y el listón de madera tenga otro proceso distinto para que les pueda servir a ustedes más adelante. Entonces lo que voy a hacer es dibujar el listón de madera. En este caso, perdón, vamos a habilitar la herramienta de caja. Quiero que este sea mi listón de madera. Ahora vamos a colocarle unas medidas específicas. Le puedo colocar 0.08 en el espesor para saber cuál va a ser el espesor puntual. Este largo, que sería 0.26, lo puedo llevar a 0.28. En este caso, de hecho, le voy a dar 0.26 porque quiero que tenga 30 centímetros, pero los 2 centímetros de este lado y los 2 centímetros de este lado se los voy a asignar yo manualmente. De hecho, este ancho lo voy a bajar a 0.06 para que sea más delgadito. Y la altura la voy a colocar en 3 metros, aunque es posible que la modifique más adelante, pero ya sabemos que la altura de piso a techo son 3 metros. Entonces, para hacer esta pieza, lo único que voy a hacer es, antes de convertirla en editable poly, voy a asignarle dos segmentos más, porque quiero que tenga dos niveles de segmentos más. Y voy a convertir todo esto en editable poly. Y lo que voy a hacer es, en perspectiva o en vista tope también, vamos a seleccionar estas caras y estas caras de este lado para extruirlas. También lo pueden hacer desde vista tope. Yo selecciono todas las caras, deselecciono las del medio y deselecciono todas estas y me estoy quedando únicamente con esas tapitas también. El orden de los factores no altera el producto. La idea es tener esas tapitas seleccionadas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es extruir y ese valor de extrusión va a ser .002. En este caso, perdón, .02. Les comenté, eran los 2 centímetros nada más que me estaban faltando. Acepto la extrusión y ya estoy listo. Entonces, ya con eso yo tengo ese listón de madera que viene por acá, que además tiene como una junta adentro. Si esa junta me parece que está muy gruesa, entonces yo puedo escalar todo esto y tomar estos vértices y escalarlos en base a ese punto central y hacerlo más angostito para que esa ranura sea menos visible. Si yo quiero que esa ranura sea menos visible en profundidad, también la puedo hacer más angosta. Pero en este caso yo la voy a dejar de esta forma. También quiero que nos fijemos que el listón de madera, en este caso, está desde el piso hasta el techo. Y en la parte de abajo, él va a colisionar de esta forma justo allí en esa zona. Entonces, en este caso yo le puedo hacer algunas modificaciones. Si ustedes lo quieren hacer, les voy a explicar cómo hacerlo. Vamos a ver unas modificaciones acá para que esto quede biselado. Pero en lugar de biselarlo, lo que quiero es enseñarle otra opción. Voy a seleccionar todos los polígonos de la parte de arriba y voy a extruir. Pero en lugar de extruir, voy a aplicar un bisel. El bisel lo voy a llevar con todos los valores a cero y lo primero que voy a hacer es que la separación de ese bisel sea más pequeñita. Le voy a colocar un valor de .002 para que lo notemos. Y luego el valor de extrusión de ese bisel o el crecimiento del bisel va a ser .00. Vamos a colocarle .002. Y ahora se va a levantar también. Bien. Y de esa forma ya yo tengo un ligero bisel en la pieza del listón de madera. Igual acá en la parte de abajo podemos hacer exactamente lo mismo. De hecho, como ya tengo el objeto seleccionado, al seleccionar el bisel me va a recordar las mismas opciones. Y ya lo estoy biselando también. Es decir, lo que quiero mostrarles con esto, o lo que quiero ilustrar con este proceso, es que hay varias formas de lograr el mismo objetivo. Yo les enseño varias y luego ustedes, de acuerdo al objeto que estén modelando, o de acuerdo al proceso que ustedes sientan más cómodo, ustedes pueden elegir cualquiera de esas opciones para cuando se presenten situaciones similares y ustedes las quieran resolver. En este caso, lo subo un poquito para que se note ese bisel de la pieza de madera y lo voy a subir acá en la parte de arriba también. También sería muy interesante yo agregarle un bisel adicional a estas piezas. A mí me gustaría que, por ejemplo, estos bordes en vertical tengan algún bisel, pero si lo aplico de esta forma, fíjense que voy a generar un error. Si lo aplico acá el bisel y lo hago más pequeñito, aquí estoy generando un error en estas puntas. Lo estoy biselando acá abajo, pero estas puntas me están quedando mal modeladas. Entonces, quiere decir, en este caso, que yo tendría que deshacer varias veces. Voy a deshacerlo para que me quede el objeto antes de aplicar el bisel, para que vean en qué bordes yo puedo aplicar el bisel. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el bisel se aplique en estos bordes, los voy a seleccionar todos para que vean cuál es el efecto. Y los verticales, en este caso este vertical no, pero estos dos verticales sí, porque son los que me interesa que se van a ver en el render. Y cuando aplico un chamfer, que lo hago más pequeñito para biselarlo, pueden ver que el bisel se hace mejor. Estoy todavía generando un chamfer, que no es el más correcto, porque estoy generando una cara triangular. Pero es el mismo caso de los listones de madera en el piso. Nadie los va a evaluar y realmente el error es tan tan pequeñito que no lo vamos a contemplar. Entonces, en este caso ya yo sé que está quedando bien, que para mí es más efectivo de esa forma. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar cada uno de esos bordes que participan en ese bisel que yo quiero aplicar y los voy a incluir en la selección. Estos internos no, pero todos los que son el contorno de la pieza de madera, eso sí necesito agregarlos. De hecho, voy a aislar la pieza y ahora lo voy a revisar por abajo para asegurarme que los de abajo también los tengo seleccionados. Esto toma un poquito de tiempo. Entonces, como pueden ver, es un poquito de tiempo, o sea, me está tomando tiempo hacerlo. Y la ganancia que vamos a tener en el render, salvo que yo tenga una cámara que se esté viendo muy, muy cerca de esta pieza, realmente no vale la pena. ¿Ok? Pero ya les voy a enseñar con la viga de la estructura metálica que sí vale la pena si utilizamos otro método. Entonces, déjenme terminar por acá. Voy a extruir, perdón, voy a aplicar un chamfer de .002, que era más o menos lo que estaba usando en el bisel anterior, y lo voy a aceptar. Y ya esta pieza me queda biselada para que se vea bien en el render. Lo voy a vista a tope y podemos ver que ya tiene un bisel. ¿Ok? Ese listón yo lo voy a reproducir a lo largo de toda esta superficie, pero por acá yo tengo una estructura metálica. Entonces, les voy a enseñar cómo este mismo efecto se puede lograr de una forma un poco más simple e incluso un poco más rápida. Entonces, una alternativa, les repito, hay muchas formas de hacerlo, es hacerlo con objetos bidimensionales. Entonces, yo puedo seleccionar un rectángulo. Me voy a apoyar en un rectángulo que tenga más o menos el mismo tamaño del listón de madera, aproximadamente por acá, y lo voy a colocar por aquí. Ese sería el listón de madera que viene al lado de mi estructura. ¿Ok? O dicho de otra forma, voy a tomar este listón y lo voy a clonar por acá abajo, porque al lado de esa estructura de madera yo tengo dos listones, perdón, al lado de la estructura metálica tengo dos listones que acompañan a esa columna. Entonces, lo que voy a hacer es tomar este listón y lo voy a colocar en posición y este otro listón con Shift lo voy a clonar en posición. Quiere decir que mi columna de estructura metálica está en algún momento contemplada dentro de este espacio. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es que este rectángulo tenga el espesor de la estructura metálica. ¿Qué espesor va a ser este espesor? Pues un espesor muy pequeñito, vamos a colocarle 0.015. Si ustedes tienen las medidas, los perfiles de acero del proyecto, pues muchísimo mejor. En este caso le voy a poner 0.02 para que sea un poquitico más presencial, que se vea un poco mejor en la escena. Ok, ya con esa viga ya lo tengo listo ese rectángulo. Con Shift clono el siguiente rectángulo en la parte de abajo y luego con Shift lo vuelvo a clonar, pero esta vez lo voy a rotar 90 grados con precisión. Y esta profundidad la voy a hacer más angosta, lo suficiente para que atraviese ambos perfiles. Y luego el ancho se lo voy a dar mucho más grande para que sea el ancho de la pieza de metal. Entonces, con estas tres piezas seleccionadas, las voy a seleccionar, las voy a aislar, voy a seleccionar cualquiera de ellas y la voy a convertir en Editable Spline para que sea una línea editable. Y con Attach selecciono la opción de Attach y de Attach para agregarlas. Clic derecho para no aplicar más Attach. Y luego dentro de la opción del Spline, la tercera opción, voy a seleccionar más abajo, perdón, más abajo o más arriba, aquí más abajo, en el área de Geometry, justo casi al final del menú, por acá donde están las boleanas, aquí está la opción de Trim. El Trim me permite a mí cortar los segmentos. Y en este caso los voy a cortar para que me quede todo el perfil. Clic derecho para no aplicar más Trim. Entro al menú de vértices y selecciono todos los vértices y estos vértices, a pesar de que se ven unidos, están separados. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar todos ellos y aplicar una opción de soldar. Vamos a soldarlos todos. Boom, quedan soldados y ya estamos con el problema solucionado. Trabajas en arquitectura y tienes problemas para conseguir clientes. O peor, vas a reuniones con clientes, acuerdan todo, pero el trabajo nunca comienza y siempre tienes reuniones que nunca se concretan porque no consigues el trabajo. Hoy quiero ayudarte a solucionar esos problemas. Te presento el Masterclass de Arquitectura Cómo construir una marca y atraer clientes. Este Masterclass es un curso online especializado que te va a guiar en el proceso para construir tu marca personal de arquitectura y destacarte en la industria. Desde los fundamentos básicos de la construcción de una marca, pasando por cómo utilizar la inteligencia artificial para tu estrategia de marketing, hasta cómo desarrollar un buen portafolio de tu servicio de arquitectura y tener reuniones efectivas con clientes. Y sí, lo escuchaste bien. Están incluidas clases que te van a enseñar a utilizar herramientas de inteligencia artificial para organizarte mejor y optimizar tu flujo de trabajo. El programa del Masterclass cuenta de 12 módulos perfectamente diseñados y planificados. Todos con el objetivo de ayudarte a hacerte más competitivo en el campo de la arquitectura. Todo el contenido tiene un orden y se explica paso a paso para que no pierdas detalle del proceso. Así vas a entender muchas cosas, sobre todo el por qué tus clientes no perciben que tú eres la solución para sus problemas de arquitectura. A través de todo este proceso y esas clases llegas al final, donde aprendes a crear el plan maestro. Tu plan maestro es su estrategia, con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es la guía paso a paso que vas a seguir para alcanzar tus objetivos y que además sean sostenibles en el tiempo. Vas comenzando en el mundo de la arquitectura. Este masterclass es para ti. ¿Tienes tiempo trabajando en arquitectura y sigues batallando con cómo conseguir clientes o no logras que tu trabajo se pueda cobrar mejor? Este masterclass es para ti. Este masterclass es para todas las personas que trabajan en arquitectura que sufren de estos problemas y por fin quieren tener una solución y destacar en el mundo de la arquitectura. No requiere conocimientos previos y todo se explica paso a paso en el masterclass, así que cualquier persona que trabaje en arquitectura lo puede tomar. Al inscribirte recibes acceso a todas las clases, manuales, guías y archivos que vas a poder descargar que te van a ayudar en ese proceso para crear tu plan maestro y tu estrategia para alcanzar esos objetivos. He dedicado muchas horas de mi tiempo a hacer asesorías online y he detectado muchísimos problemas en cada una de esas asesorías. Este masterclass es el conjunto de todas las soluciones y estrategias que tú vas a utilizar para poder resolver esos problemas. En él voy a concentrar mis 14 años de experiencia viviendo de arquitectura y te voy a enseñar los mejores consejos, trucos y tips para que tú no sufras las cosas que yo sufrí y puedas alcanzar tus objetivos de forma efectiva. Así que si estás listo para dar ese salto de calidad en tus servicios de arquitectura, EFER es el momento. Inscríbete ya en este masterclass de arquitectura cómo construir una marca y atraer clientes. Nos vemos en el curso. Para que esto no se vea de esta forma simplemente lo selecciono todos los vértices y los convierto en modo córner y ya quedan perfectos. Si selecciono un vértice voy a seleccionar uno solo para que vean que ya están soldados, ya no están rotos. ¿Ok? Entonces, para hacer la estructura metálica lo único que tengo que hacer es seleccionar todas las piezas y aplicar un chamfer por acá en un valor muy pequeñito. El valor es pequeñito, muy, muy cachito, pequeñito y ya tengo ese bisel de la pieza metálica y ya con eso es suficiente. Lo único que tengo que hacer ahora es extruirlo. Vamos a extruir con el modificador de extrusión. Si me voy a perspectiva él tiene este valor de extrusión le voy a decir que el valor sea de 3 metros y la pieza ya queda perfecta. Lo que quiero mostrarles es que fíjense que se parece mucho al proceso del listón solo que la cara de arriba me queda plana. Es decir, si esta es una estructura metálica que entra en contacto con el techo y con el suelo que es el caso porque así funciona en este ejercicio de este proyecto entonces no necesariamente yo tengo que hacer este tipo de biseles. Este mismo proceso se puede convertir en este listón. De hecho, para muestra un botón yo puedo tomar esta pieza y la colono para acá abajo y solo para que vean que la puedo convertir en el listón de madera simplemente lo único que tengo que hacer es editar el menú de vértices y seleccionar todos estos vértices para que se acerquen un poquitico más y estos que se acerquen un poquito más si me entienden hacia afuera y ya al extruir se va a ver el listón de madera. El orden de los factores no altera el productor. En la mayoría de los casos de las estructuras metálicas yo lo suelo hacer de esta forma sobre todo si está empotrada de un extremo a otro extremo. Solo lo hago de esta forma cuando la salida o la terminación de la estructura metálica queda visible porque estos biseles si se notan en el render hace que el metal agarre cierta profundidad porque quizás estos biseles me ayudan a destacar algunos reflejos de algunas luces que se estén presentando dentro de la escena. ¿Ok? Solo para efectos de visualización le voy a colocar otro color a la viga pero para que sepan que esa es la viga porque está ahí en medio y luego estas son las piezas de mi listón entonces estos los clono acá hacia arriba ¿Ok? Y luego estos los tengo que clonar hacia abajo también. ¿Cuántas veces los voy a clonar? No lo sé y los voy a clonar al ojo por ciento unas seis veces solo para que vean que no es correcto hacerlo así porque no van a poder medir la profundidad correctamente. Estos sí los copié al ojo por ciento pero ya a partir de acá abajo yo prefiero que ustedes lo copien utilizando la opción del array. Entonces voy a seleccionar el mismo array que había seleccionado en clases anteriores lo voy a clonar en el eje Y pero en negativo quiero que haya primero tres copias nada más y que el valor que me lo muestre sea menor. ¿Ok? Entonces ¿qué tan menor va a ser? Vamos a colocarle punto quince perdón menos punto quince y es más o menos se parece un poquito al promedio pero yo creo que le voy a poner un valor un poquitico más pequeño punto doce no sería menos punto catorce ok ¿cuántas de esas copias necesito hasta que me cubra este espacio? No sé unas treinta y cinco uy casi casi le atino un poquito más un poquito más y una más en este caso esa una más está de más pero la voy a mantener en este caso ahora todas las clonaciones a diferencia de las clases anteriores las voy a hacer como instancia no como copias para que cuando modifique uno de estos objetos cambien todos de forma automática de hecho eso me lleva a recordarles que estas estas que yo edite por acá son instancias de acá abajo pero las de arriba no fueron instancias voy a presionar control z porque las hice manualmente entonces en este caso vamos a terminar de clonarlas manualmente pero como instancia para asegurarnos de que cualquier modificación que hagamos en un listón de madera de esos de la fachada sea visible también en el resto de la fachada si me voy a perspectiva pueden ver que todo ese cerramiento del área de la casa ya está listo no voy a terminar la clase acá vamos a continuar un poquito más vamos a seguir adelantando los paneles de madera por ejemplo en esta vista que es la vista principal yo veo vamos a acercarnos un poquito más que todos estos muros en la parte de afuera están cubiertos de paneles de madera y esos paneles de madera parecieran tener la misma proporción de los listones de madera que teníamos en el suelo ok ya que tengo ese trabajo hecho me puedo ahorrar tiempo entonces lo que voy a hacer es encender el menú de capas y voy a activar los suelos de madera de la terraza ok los voy a seleccionar vamos a asegurarnos de que los tengamos seleccionados y con shift los voy a clonar hacia arriba ok en algunas ocasiones esto puede ser más sencillo porque lo único que necesito aquí como lo cloné sin querer como una instancia tengo que romper la instancia para no dañar la copia que tenía abajo lo que voy a hacer es convertir esto en editable poly pero antes de convertir ojo en editable poly quiero quitarle de hecho simplemente le voy a quitar el modificador del chamfer porque solamente me quiero quedar con los listones de hecho ni siquiera me quiero quedar con los listones en plural me quiero quedar con un solo listón uno solo es lo que necesito todo esto todo lo demás que está aquí abajo se puede ir necesito una sola pieza y esa única pieza voy a afectarle el punto de pivote y lo voy a centrar para que sea más fácil de manipular esa única pieza la voy a rotar 90 grados con precisión en este sentido y ya yo sé que ese listón de madera está copiando o tiene la misma proporción de los listones de madera en la parte de abajo quiere decir que va a ser más fácil para mí hacerlo homogéneo con respecto a estas piezas que están acá en la parte de abajo pero también si nos fijamos en la imagen de referencia nos vamos a dar cuenta quizás en esta no se nota mucho pero vamos a irnos a esta nos vamos a dar cuenta que esos listones de madera no necesariamente están siendo como una especie de espejo o están siguiendo la misma costura de los listones que están en la parte de abajo entonces lo voy a usar solo como referencia en esa imagen de referencia yo veo que este listón que me está cubriendo este pedazo de la columna de la casa acá esta cara de la columna me caben dos listones y un pedacito de otro entonces eso es lo que quiero hacer lo voy a clonar para acá voy a cancelarlo perdón porque lo voy a clonar con el snapping de precisión y voy a encender el snapping de precisión y voy a crear dos clones dos piezas y esas dos piezas con la primera le voy a aplicar un attach y le agrego la otra perdón vamos a quitar las instancias es importante y ahora si aplico un attach y listo ya quedan agregadas me voy a vista tope y lo que tengo que hacer ahora es terminar de ajustar estas distancias por ejemplo este debe llegar hasta acá solo hasta acá porque aquí viene la cara del otro listón que viene de este lado y acá yo les comenté que aquí se veía como medio listón y que estos dos se veían un poco más anchos este se ve un poco más ancho un poco más ancho y aquí se ve como medio listón esto es lo que más o menos tengo según la imagen de referencia ya que tengo esta pieza lista voy a seleccionar todos estos elementos y los voy a rotar si presiono shift y creo una copia pueden ver que ellos están rotando en base a su propio punto central para que eso no ocurra voy a presionar deshacer voy a cambiar su eje o su punto de pivote de torsión de rotación desde un punto en este modo al segundo modo que es en base a un punto central un punto central en común y esto me permite mover todos estos elementos desde este punto hasta este punto e irme incluso a perspectiva se pueden fijar que incluso lo estoy haciendo muy muy alto no se preocupen porque esa altura la determinamos al final hacerle un snapping para que se peguen correctamente y de acá hacerle un snapping también para que se peguen correctamente en la parte de atrás estos listones no son necesarios y luego lo único que tenemos que hacer son ajustes estos vértices por ejemplo los voy a ajustar hasta que lleguen hasta acá ese sería mi pedazo de la madera que me cubre ese pedazo de la fachada y este elemento acá ya no me sirve porque ya yo tengo los listones completos entonces lo que voy a hacer aquí ahora es clonarlos manualmente dentro del mismo elemento entonces con shift voy a clonarlos para acá dentro del mismo elemento y lo mismo voy a hacer pero esta vez ahora con todos para ahorrarme un poquito de tiempo de clonación de hecho para asegurarme voy a clonar más aunque lo más probable es que ya tenga que borrar algunos me voy a vista a tope wow ni siquiera todavía no puedo borrar algunos necesito más necesitamos más poder ok perfecto clono hacia acá me voy a vista a tope y puedo darme cuenta que aquí ya me encuentro con ese error de ese listón de madera que debe cruzar hacia abajo acá pago el snapping voy a seleccionar únicamente dos de estos estos los puedo eliminar voy a seleccionar dos de estos y los voy a rotar con precisión 90 grados y los voy a colocar por aquí ellos son los que me cubren este espacio de la fachada ok y ahora lo único que tengo que hacer para que esto sea coherente es estos vértices bajarlos aquí tienen que tener cuidado perdón este listón está de más lo voy a eliminar y estos vértices simplemente empujarlos hasta que me cubran ese espacio ok si quiero mejorar un poquitico la proporción puedo ajustar este para que este no se vea tan pequeñito en render y ya con esa proporción lista de esa fachada de esa cáscara ahora yo los puedo determinar en altura entonces voy a seleccionar todos los vértices de la parte inferior y los llevo al nivel cero cero y todo esto de la parte superior y los llevo al nivel de tres metros y listo eso es lo bueno de trabajar con precisión que cuando utilizamos todos los valores sabemos que son los valores correctos entonces una vez que esté listo voy a tomar esta misma pieza y la voy a rotar 90 grados con precisión en este eje porque este mismo bloque me sirve para resolver este pedazo entonces lo ubico por acá correctamente por allí y lo que voy a hacer es perdón vamos a asegurarnos de no volver a clonar como instancia aquí apague la instancia para no dañar el otro que es el original y lo edito hasta que me cubra este espacio y todos estos elementos que están por acá que ya están de más los elimino y solamente me estoy quedando con este que lo tengo que hacer un poquito más extenso para que me cubra ese espacio perfecto esa misma fachada o esa misma cáscara necesito clonarla para reproducirla por acá entonces la voy a clonar hacia acá esta vez lo voy a hacer como copia para no dañarlos ok aquí voy a tratar de ubicarme correctamente con respecto a este borde estos elementos ya están de más los voy a eliminar y de hecho aquí puedo hacer que este listón sea completamente largo para que me cubra ese espacio en este caso todavía me faltan listones para cubrir esa distancia entonces estos los muevo un poquitico más y tomo esto y los clono para que me cubran el resto del espacio y luego me voy a perspectiva para asegurarme de que ellos estén perfectamente colocados con el snapping ok me voy a la vista a tope perfecto y lo mismo voy a hacer con estos en este caso este listón ya está de más porque estos son los que me están quedando de hecho este ya está de más vamos a apagar el snapping y ya esto lo voy a mover manualmente este lo voy a empujar hacia acá para que me cubra ese espacio y este va a ser un listón que va a quedar más grande y para que este no se vea tan grande entonces esto lo voy a estirar un poquitico para que la proporción mejore un poco y no se note tanto en el render vamos a tomar todos estos también un poquitico más hacia allá para que se note un poquito más grande pero no mucho para que no tome mucho protagonismo vamos a ver si este pedazo de la fachada también tiene tratamiento de madera que creo que sí efectivamente tiene ese pedazo tratamiento de madera entonces ya que tengo este que es el más largo que tengo de los bloques lo voy a clonar para acá como copia para no dañar al original me traigo esta pieza que ya sé que funciona perfectamente para esta zona de la fachada pero hacia acá no va a suceder lo mismo entonces todos estos que recuerden que yo los había estirado un poquitico los voy a eliminar y me voy a quedar con estos que mantienen una mejor proporción del tamaño y los voy a clonar hacia acá dentro del mismo menú del elemento y luego con el snapping otra vez vamos a colocarlos en posición ya que tengo todos estos seleccionados por acá me voy a quedar con estos últimos tres para cubrir este espacio no necesitaba tres necesitaba dos así que este último se puede ir y dentro del menú de vértices selecciono este y apago el snapping para poder moverme con comodidad y listo ya tengo toda esa perspectiva lista de esa fachada lo cool de esto es que ahora yo puedo presionar attach y agrego esta pieza agrego esta pieza y agrego esta pieza y ya todas esas piezas están formando parte de la misma fachada voy a afectar el punto de pivote y lo voy a centrar ahí están todas forman parte de la misma fachada lo cool de esto es que están basados en este listón de madera del suelo que tienen este modificador del chamfer quiere decir que si yo tomo este modificador del chamfer y lo aplico por acá y a todos esos listones de la fachada también se van a ver perfectamente correctos dentro del render y con eso ya terminó esta clase hicimos los listones de madera de la fachada hicimos la estructura yo lo voy a meter organizado en una capa para la clase que viene y voy a interrumpir esta clase por acá y nos vemos en la que viene hasta luego y nos vemos en la capa y nos vemos en la capa